hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon que arroz déjame decirles que si les gusta el vídeo puedes darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez y los pokemon están en el mismo nivel porque debido a que luchamos contra el equipo rocket y no y a todas penas a momento experiencias a garbicetena parece que garbicetena vamos a ver parece que sí extracto veneno bueno vamos a ver obtenemos proteína y ahora vamos a darle la proteína a musculitos y más pt al hiperrayo de toge me equivoqué le di a la bola sombra sin sin querer bueno ahora vámonos a continuar aquí debe estar la que nos da la contraseña de él en la sala del ejecutivo que si conozco la contraseña a lo mejor pero no para débiles y comenzamos la batalla contra la recluta del fin roque que saca mágica yo empiezo por cárbicetena yo le he tímido a ikan y este pokemon a su vez me tímida a mí vamos a tirarle pulga a dragón a ver si lo aguanta si lo aguanta poquito ese dañito de nada no es mucho vamos a tirarle del ciclo vamos a tirarle del ciclo y acabamos con el ciclo y aumenta el nivel 31 saca gloom tenemos el oponente indicado para ti vamos a tirarle a caqueada a ver si, cae video muy crítico, no se si es necesario o no y ganamos al soldado del team rocket la contraseña del despacho del jefe es con la slowpok gracias ahora tengo las dos contraseñas la primera la conseguí en el episodio anterior venciendo a uno de los soldados del team rocket las dos contraseñas son con la slowpok y con la raza kelly y tenemos la MT robo lo cual no me interesa mucho porque ese movimiento es realmente roba movimientos de estado le roban los dos teos del oponente por ejemplo si un oponente hace trans a dragón y uno se usa robo pues le roba ese baile y se postea el ataque algo puede decirlo o tan joven no me gusta pero debo eliminar eliminarte ok vamos a ver qué tal débil soy esto es que sea bueno quiere decir que para sacar a rata que me olvidé de cambiar a mil carados vamos a empezar con un dragón a ver si ese ratatá aguanta o no aguanta va con otro ratatá unos pulitos adelante vamos a cambiar de todos modos si escogíamos a musculitos por algo cuarenta y uno va a sacar a un chubat vamos a hacer nosotros vamos a hacer Truth vamos ¿Vamos Bo listo, toma su bat hemos vencido al celda del team racket, vaya he perdido pues si, nada se basta que me lo digas voy a cambiar a batichica espero que esté grabando, estoy probando otro método para grabar, alguna otra aplicación vámonos, antes vamos a ir por algo que está en esa escalera, me da curiosidad y nada más y nada menos que, ladrón, la MT46 no se si me interesa o no, esta MT pero por la curiosidad vamos a ver ¿cuál es la potencia ladrón? 40 no vale la pena no vale la pena aprender ese movimiento aquí viene nuestro rival soul mira donde te encuentro esta vez que tanto te gusta el team racket la verdad es que me da igual, lo que quiero saber es quien era ese tomadragón de la capa mis Pokémon no pudieron con él, no me importa si me ganara podría vencerle si consigo Pokémon más fuertes lo que me molestó fue lo que dijo que no amo ni confío lo suficiente en mis Pokémon cuando pienso que perdí contra un tipo que va soltando esas memeses me subo por las paredes no quiero perder más tiempo contigo pero que grosero está bien que estés frustrado por perder pero no tiene que tomar esa actitud una Ultra Ball esta lista está lista, bati chica está encansable la puerta se cerrada e introducido dos contesines puerta abierta aquí estás eres jonathan verdad como no sabes quién soy yo giovanni el gran giovanni jajajaja que no podría pasar por giovanni que no nos parecemos en nada me cachis con lo mucho que me ha estado practicando que he estado practicando soy el ejecutivo pretel del team rocket pretende es cortarle y colarte en la sala del emisor de ondas dañinas no tienes nada que hacer esta sala está protegida por una contraseña especial la contraseña es viva giovanni jejeje te sorprendes que te haya dicho sin más eso es porque aunque conozca las palabras no pasará nada la puerta sólo se abrirá si soy yo quien pronuncia la contraseña y comenzamos la batalla para contra su forma vamos a atacar potente ataque contra su forma saca copi voy a cambiarlo por toque para que te haga para normal vamos para normal Y derrotemos a Coppy 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 Y derrotemos a Bata Kei He ganado al ejecutivo Proton De Teris Kei gana Hace tres años Giovanni disolvió el Team Rocket y desapareció Pero sin duda está en alguna parte esperando el momento de reaparecer No me importa haber perdido contra ti De todos modos nunca podrás abrir la puerta de la sala sin ni voz Uy, se chocó Viva Giovanni El Murkrow imita a la perfección la voz de Pretel ¿Y si? ¿Y si qué? Parece que quiere que lo siga ¿Bien? Pues, deseo concebido Viva Giovanni Viva Giovanni Viva Giovanni Viva Giovanni Viva Giovanni El Murkrow ha dicho la contraseña con la misma voz que Pretel La cerradura con reconocimiento de voz se ha abierto ¡Gracias Morkrow! ¡Gracias Morkrow! ¡Alto ahí! Con críos como tú entrometiéndose por todo el tiempo, el orgullo del Team Rocket está continuamente en juego Ya basta de palabrería Vamos a poner fin a esto de una vez Por muy fuerte que seas, no tienes ninguna posibilidad con nosotros Altos, dos Dos Al mismo tiempo Jujujo, lo siento mucho ¡ метet preparando! No tan de prisa ¿No nos parece que un combate de 2 contra 1 es totalmente injusto? ¡Eso de jugar sucio es muy propio del Team Drabk fight! Os guste o no, yo también tomaré parte de este en este combate. ¿Qué? ¿Tenías un cómplice? ¿Dónde estás en tus sentidos del honor? Lo mismo que yo estaba a punto de hacerle la misma pregunta. Como sustituta de provisional de Giovanni, voy a enseñaros lo que pasa cuando dos impertinentes como vosotros se atreven a aplastarle cara al Team Rocket. Comenzamos con la batalla contra Atenea y el soldado del Team Rocket. Saca a Hardbox y empieza con Drossy. Los botadores, quien lo diría, Hardbox intimidaba a mi chica y a Dragonite, pero da igual, porque vamos a atacarnos con ida y vuelta, voy a atacar con ida y vuelta a Drossy. Y lanza, y le lanza un ataque a ese árbol. ¡Wow! Vamos con los culitos. Derrotamos a este Drossy. Y este Pokémon se va por los cielos. ¡Vaya! Bueno, si hubiera cerrado el Mach-Off, pues estaría en problemas porque activaría la habilidad Agallas. Vamos a empezar con propicia a este Grainer. Claro, si ese Pokémon ahí no lo acaba. O sea, ¿qué pasa? Vaya. Vale. No pensé en eso. Ahora voy a cambiar de Pokémon. Ya verán por qué. vaya a este dragón es un guerrero ataque rápido a ver si no se paraliza no le importa si está paralizado o no es todo un guerrero hay que poner cuidado con este dragón cuando haya enfrentarme a la liga sacamos voy a curar a jeffrey la mejor vendetta para recibir una buena venta pero si no se paraliza vamos a hacer que es un monstruo, bueno, Dragonite va a acabar con este monstruo, yo le quito la paraliza a Jeffrey, mientras que Dragonite por su parte acaba con ese monstruo, en serio no se paraliza, hay que ver los objetivos que es el Dragonite, nivel 31, genió ahí, en este caso hay Sanus, así que Vamos a ver si lo hago al retroceder con golping a besas, no retrocede, voy a curarlo Mientras el dragón ahí acaba con ese jump Para combatir la evasión Vuelo, toma Mi dragón ahí acaba con ese Pokémon Qué lástima, si te unieras al Team Rocket llegarías a ser del ejecutivo Qué más da, habrá que el experimento de la emisión Fue un éxito Lo que pase a esta variedad nos importa un bledo Nuestras miras son mucho más elevadas Muy pronto conocerás lo terrible que puede llegar a ser Team Rocket Disfruta ahora que aún puedes Lo siento Jonathan, he visto que lo estaba haciendo tan bien Tú solo Que me he mantenido al market Ahora Todo lo que queda hacer Es apagar esa extraña señal de radio Esa es la máquina pero no veo ningún interruptor Debemos debilitar a todos los electros Eso detendrá la máquina y no transmitirá más esa señal Lo siento por los electros Ellos no han tenido No han hecho nada malo Jonathan ¿Qué me encargo de la derecha? Tú ocuparte desde la izquierda Lo haré Pero será en el próximo capítulo Porque Vamos a dejarlo por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta de acá abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete Subo el video todos los días Recuerdo el horario de mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Carbisietena Dole Ulan Interes de Terror con Unko Willy M3DS Y Tempau Canal Novato Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.